saludos masters y pues nuevamente viene la sección de los tutoriales de javier donde te enseño algo que probablemente no sabias y si no pues algo te lleva siempre resulta que un master me preguntó master como puedo tener youtube en mi nintendo switch light y pues no es tan complicado pues y como decimos este vídeo va a ser corto así que pues nos vamos directo vamos a sacarle tengo un vídeo de esto acerca de este case que la verdad está súper cool es bellísimo vamos a calar quería enseñarse a los masters en el otro vídeo no me salió bien no me salió que era así pero bueno así que vamos a encenderla ok entonces si se fijan acá tenemos la pantalla principal vamos a aquí está perfecto aquí tenemos la pantalla principal vamos a mejorar un poquito la luz y bueno aquí estamos entonces lo primero que nos vamos a obviamente tienes que tener una cuenta nos vamos a lo que es la ishop como les comento deben tener una cuenta eligen su perfil y pues ahí hace pues un trato lento pero pues haces eso entonces le damos buscar le damos buscar y pues introducimos que está mejor todavía youtube buscar vamos a borrar eso le damos buscar y listo aquí nos aparece youtube es una descarga gratuita obviamente no te va a generar ningún costo lo seleccionamos descarga gratuita y dice confirmación de compra como es una descarga gratuita obviamente no genera ningún costo para nosotros y ahí empieza a descargar y ahí empieza a descargar youtube que la empresa está muy pesada no va a tardar mucho este es el que estoy jugando ahorita Luigi Mansion uno que voy a jugar ya pronto ahí con otros masters este venía cuando compré la Switch super bueno vamos a esperar a que termine ya casi, ya casi, ya casi vamos a adelantar un poquito el video y pues listo ya está finalizando lo que es la descarga y listo vamos a probar que todo funcione si soy yo a veces uno quiere utilizar esto como un reproductor de youtube vamos a vamos a ver si funciona esto y ahí está masters mi canal ahí les aparece veamos que tal se mira y pues la verdad es que se mira bastante bien porque de por si la pantalla es muy buena y pues ahí está para que me sigan en redes sociales y pues eso ha sido todo masters espero que les haya servido el tutorial suscríbanse es gratis y nos vemos la próxima no 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 no